Música A ver... Vaya hace mucho que ya no hago esto Un mes sin hacerlo Se afecta Que tal gente de Youtube, mi nombre es Mofio Reyes Y hoy lo dije rapeando Tío, podemos hacerlo El día de hoy volvemos con Cuphead Con el último jefe de la Island 1 Inkelwell, según recuerdo Este lo iba a sacar con el video anterior De Cuphead, el problema fue Que la grabación valió Y yo también Y de hecho sí, la imagen también No sé qué pasó Y ambos se... Se veían feos Uno en una parte Se vio oscuro y se perdió básicamente Entonces... En ese yo ya había pasado... Bueno, ya había pasado estos dos Entonces, sólo falta este Antes que nada Esto es lo que yo uso El disparo normal El pragar El rojo El super ataque Y la goma de humo pero antes que venga... intro ahora si primero se acercan yo les recomiendo el ataque rojo cuando se agache ponen el bloqueo y hacia abajo puede atacar abajo o arriba simplemente bajan o suben estas bombitas les recomiendo que nada más las ignoren solo la rosa le pueden hacer parry esa es la única que le deben de poner atención todas las demás se destregan fácil el boomerang lo pueden saltar o lo ay no lo pueden saltar o se pueden agachar ahí vieron que me atacó hacia arriba aquí igual solo por la bombita rosa que va a llegar por acá y si ya tienen las cartas super poder los vegetales simplemente yo lo que hago es me alejo y me acerco y pasamos a la última fase aquí yo puedo utilizar este incluso antes en las plataformas avisa hacia donde va a atacar estén muy atentos de eso y el mismo también los va a atacar va a sacar unas florecitas pueden ser rosas en caso de que les falten parry ahí está lo que va a atacar y listo ay tan poco duro va a durar como 3 minutos tardamos vaya 3 parrys los parrys los pueden conseguir con las flores o con las bombitas que él tira las 6 cartas pues es estar atacando con el ataque super fuerte yo mi recomendación es el ataque rojo el short algo así les funciona mucho aquí debería de darme el contrato y saldría la banderita y todo eso pero bueno en caso de que no lo haya dicho en el anterior cuando ustedes primero hablan con él y después derrotan a carne carnation aquí simplemente hacen esto y van a recoger una moneda secreta ahora cuando ustedes entraban a este cubito iba a aparecer el rey dado tachando todos los jefes que ya habían derrotado en caso de que les faltara uno no los deja pasar y cuando tienen todos les da una conversación y se va y cuando entran algo también por mencionar es que el abuelo la cafetera les habla de que no confían en el rey dado ya que él es uno de los lacayos del diablo y con esto terminaríamos la primera isla de Cuphead espero les haya gustado les haya divertido y les haya funcionado que eso es lo importante disculpen que no haya subido video la semana pasada es que temas de escuela y este domingo esperan una nueva canción también la semana pasada creo que no subí disculpen por eso y disculpen que en este momento traigo cubrebocas pero problemas de juventud no olviden pasarme por pasarse por mi instagram ya que ahí estaría anunciando cuando voy a sacar una nueva canción no olviden visitar mi página web en caso de que quieran descargar una canción y sin más que decir yo me despido mi nombre es Mafio Reyes adiós y espero en el próximo video no lo saltan ellos los esquivan nada más lo que yo hago es uy no eso no hagan eso no eso no hagan acabo de mostrar la manera de no hacer las cosas todo no ¡Gracias!